Buenas tardes, quiero comunicarles que la Ejecutiva Regional se ha reunido esta mañana para analizar la situación política derivada del problema que ahora mismo es casi más jurídico que político que tiene que ver con la posible moción de censura o con la convocatoria de elecciones. Respetaremos por supuesto lo que viva la justicia, pero la Ejecutiva Regional de Madrid ha querido dejar claro nuestro apoyo sin fisuras a la figura y a la persona de Ángel Gabilondo para los dos posibles escenarios, por supuesto para la moción de censura y ante la eventualidad de elecciones el 4 de mayo que quede perfectamente claro que la Ejecutiva Regional apoya de forma unánime, repito, y sin fisuras la figura, la persona de Ángel Gabilondo como candidato del Partido Socialista a esas elecciones del 4 de mayo. Ángel Gabilondo se lo ha ganado, se ha ganado a pulso, ha ganado las elecciones, recordemos en 2019 y creemos que es el candidato ironio para volver a ganar y sobre todo es el candidato ironio para gobernar la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid necesita un gobierno serio, un gobierno decente un gobierno que piense en los ciudadanos y viva alejado de las luchas internas de los partidos. Por eso, repito, el candidato ironio, y así lo ha manifestado esta tarde, esta mañana, la Ejecutiva es nuestro candidato Ángel Gabilondo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al secretario general José Manuel Franco, muchísimas gracias a la Ejecutiva, muchísimas gracias desde luego al Partido Socialista de la Unión Española que confía en las posibilidades de que yo represente la voluntad de tantísimos ciudadanos que claramente, con convicción, señalan que es necesario que Madrid se gobierne de otra manera, se gobierne de verdad, se gobierne la atención a los problemas de los ciudadanos, se gobierne incorporando la voluntad de tanta ciudadanía. Yo quiero decir que en todo momento hemos dado mi firme determinación a representar esa voluntad junto a todo el Partido Socialista, mi motivación y mi convicción. Lo que pasa es que también, lo tengo que decir, siempre cuando me he expresado, no he tenido reservas, pero me he expresado con un cuidado, que es un cuidado también con respeto al propio partido que es quien decide. Si en algún momento he venido a decir, pues esperemos cuál es la voz del partido, es porque lo quiero, lo respeto y entiendo a quién estoy representando también para buscar la voluntad ciudadana. Ahora que tengo esas palabras y ese apoyo del partido que agradezco tantísimo, es para mí un honor extraordinario poder ser candidato en el lugar, en el momento en que corresponda, si es moción de censura o si es la de la presidencia de la comunidad, no las elecciones. Pero en todo caso, además de esta definición y esta firme determinación, que se sepa que nosotros trabajaremos como siempre lo hemos hecho, para reformar, transformar y generar Madrid y como siempre hemos creído que hay que hacerlo, a través del respeto a las instituciones y desde una convicción que ha sido una responsabilidad como caer a las elecciones. Nos lo parece, porque en medio de una pandemia, una situación tan difícil para tantos ciudadanos, en un momento en que económicamente, políticamente, socialmente, se estaban buscando caminos, cada familia casi se está buscando, cada persona, espacios para resolver sus propios problemas, entrar en un proceso electoral, si es que eso llega a suceder, lo veremos, si hay votaciones, campaña electoral, pues puede resultar y yo casi a la ciudadanía me dirijo una incomodidad. Pero, en todo caso, es también una fiesta democrática y una voluntad y una necesidad. Madrid sí que necesita que haya, de verdad, un gobierno, un gobierno distinto. Y por eso llamamos también a todos los grupos, a todas las personas, a que forman parte de este proyecto de incorporación que siempre es el proyecto socialista para una política de progreso y de libertad, es decir, de justicia. Muchas gracias.